Hola amigos, aquí estamos con los guppies de la pecera de los machos, he puesto nuevas plantas y en la pecera de las hembras me han nacido nuevos levines y bueno, son unas plantitas y bueno, son unas plantas 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 Gracias. 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 Es precioso el doble cola, el whoopies de doble cola. Y aquí está el otro, es muy bonito. Este es loquillo y el otro es arcoiris. Y estas todas están como locas. Bueno amigos, ya vamos a saludar también a los de agua fría. Gracias. 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 Gracias.